Nueva video reacción de esta semana, chequémosla. Habits. Sin duda alguna, los hábitos son importantísimos cuando se trata de construir algo que se va a solidificar y evidentemente va a rendir frutos en un futuro. Los hábitos nos permiten ir en la forma más corta y más rápida a donde queremos llegar. Por lo tanto, si ya tenemos esta energía, esta máquina, es algo esto que nos prende para aprender algo, pues ahora lo que tenemos es el vehículo. Es decir, nos vamos a montar en ellos para poder lograr esto, pero no es fácil, ya que debido a que nosotros tenemos una serie de ideas acerca de lo que nosotros somos capaces, pues muchas veces los hábitos se desaparecen. Por eso es muy importante tomar en cuenta el siguiente elemento. Mindset. Mindset no es más que una colección de hábitos de pensamiento que tenemos acá arriba. Son tus creencias, es la forma en la cual tú percibes el mundo, las personas, las cosas. Pero lo peligroso es que no solamente es eso, sino también tu inteligencia y tu talento. De ahí que se deriven dos formas. La primera es la Fixed Mindset y la segunda es la Growth Mindset. La primera es donde ya naces limitado, ya no hay nada más que hacer, así te vas a quedar. Y la segunda es la más interesante y con la que yo siempre trabajo en todos mis cursos. Es donde se despierta esta idea de que tú eres capaz de hacer las cosas siempre y cuando trabajes en tus habilidades, en donde crees nuevas habilidades, crea esta sensación de curiosidad y al mismo tiempo de libertad. Si quieres saber más acerca de mis cursos, en las próximas semanas abriré grupo para ellos. En todos ellos se trabaja esta formación de hábitos en la parte del Speaking y del Listening. También trabajamos la parte de Mindset con diferentes perspectivas y trabajos de grupo. Emily Gasp, English Coach, High Impact Learning.